En Barcelona va a jugarse el partido de dobles entre España y Gran Bretaña, valedero para la tercera ronda eliminatoria de la zona europea, Grupo A de la Copa Davis. El equipo español lo forman Santana y Orantes y el británico Cox y Wilson. Durante el primer set el juego empieza equilibrado, pero en definitiva fue desfavorable a España por 3-6. A partir del segundo, Orantes, que estaba algo inseguro, empieza a encontrarse a sí mismo y en consecuencia el partido pierde color para los ingleses al concluir este set en 6-3 a favor de España. Nuestra superioridad continúa manteniéndose durante los dos sets siguientes, en los cuales España obtiene el mismo resultado. 6-3 en cada uno, prueba incontestable de la superioridad de nuestros tenistas. Triunfo Español Santana manda su raqueta al aire, Cox la manda a otro lugar, pero hay saludos y congratulations. El público aplaude con entusiasmo al equipo español, que ha obtenido el definitivo tercer punto que elimina a Inglaterra de la Copa Davis. ¡Gracias!